Hola que tal, los saluda su compa Johnny Avalos desde el corazón de Zapopan a un ladito de la basílica y bueno déjenme decirles que andamos por acá de cotorreo, me dijeron que por aquí anda mi compa Ernesto Rodríguez mejor conocido como el sampler, ya platicaremos una anécdota cuando fuimos a la fruta y la pidió sin chile, sin chile, sin chile, entonces por ahí vamos a platicar acerca de ello y vamos a preguntarle de su nuevo proyecto que trae, porque él es el dueño de Sudens Band una banda, una tecnobanda que entró en receso, pero no supimos por qué o a consecuencia o cuál fue el motivo de la desintegración precisamente de Sudens Band, una agrupación que marcó pauta por el tipo de música que tocaba muy alegre, muy efusiva, ustedes han de saber, y me dijeron que por aquí anda, vamos a ver si lo encontramos para que nos platique qué pasó, qué es lo que viene con Sudens, porque sabemos que viene de regreso Hablando de personas que también han puesto nombres de agrupaciones él también pues ha bautizado, ha propuesto nombres de algunas agrupaciones, algunas de ellas hoy a vigentes como la banda Machos, ni más ni menos, mi compasampler, ¿cómo estás? Bien, bien, tú Johnny, aquí estamos esperando, la primera fecha de los estudios van después de hace bastante tiempo Fíjate que me dio mucho gusto enterarme porque pues no se manejó publicidad, no se manejaron muchas cosas pero creí prudente venir porque yo sé que tú eres el dueño de Sudens Band en este momento, ¿verdad? y dije vamos a ver qué es lo que trae, qué es lo que viene con Sudens, mi estimado sampler Estamos haciendo, bueno, de hecho no tocamos ninguna canción completa, son puros mix de Tucanes, del Mexicano, de todas las agrupaciones famosas, son puros mix lo que estamos tocando ninguna canción es completa, puro mix o sea, es una agrupación 100% pensada para bailar, desde que inicia hasta que termine Perfecto, fíjate que tú eres una persona muy visionaria, siempre vas un paso adelante y bueno, pues una amplia trayectoria dentro de la música ¿Cuánto tiempo tienes dentro de eso, mi compasampler? Pues empecé de publicista de Bronco, desde Bronco empecé era el publicista oficial de Bronco, de las oficinas de Caos o sea, Servando Cano y Oscar Flores, Cano y Oz, Caos Estamos hablando de cuántos años? Ay, cabrón Pues mi memoria se queda como en 40 años, no sé No, la verdad, ahorita que estamos aquí en mi compasampler, me da mucho gusto verte me da mucho gusto saludarte, una persona muy emprendedora y bueno, pues mucha suerte en este proyecto que estamos viendo continuar porque ya, pues todos sabemos de Students Band, pero bueno, dejaron un tiempo pues ahora sí que en stand-by, estuvieron parados pero pues hoy viene el regreso, ¿no? Sí, el que tuvo la culpa de que se desintegrara el grupo fue el consulado americano pues teníamos nosotros una petición para Estados Unidos de la comunidad latina, o sea, de hecho era el grupo estelar en ese tiempo y pues estábamos a punto de sacar los pasaportes, bueno, las visas, las visas, el permiso y pues todo iba bien y se me ocurrió decirle al bicónsul que ya tenía los boletos de ida y vuelta y me dijo, no, primero es mi permiso, después los boletos por lo tanto usted está tomando atribuciones que no le corresponden no le doy el permiso y ya, ahí nos encabamos y lloramos y desbaratamos el grupo eso fue, fíjate que uno sabía por qué fue que se desintegró o por qué fue la pausa musical de Students, ¿no? Ah, es que, es que algo hasta por decirte, un día antes íbamos a ir a México a unas entrevistas con un señor que se murió, que lo mataron Paco Steinle y un día antes nos cancelaron a nosotros, a los estudios van y a Ramón Ayala nos cancelaron, ya teniendo la chamarra y todo con los logos de televisión todo ese rollo para regalárselo a él nos cancelaron casi subiéndonos al avión ¿por qué? pues llegó Julio Iglesias y pues dijeron Ramón Ayala y los estudios van, descansan oye, pues esa historia, pues sí, está, es digna de comentarla, ¿no? andábamos dolidos y al otro día nos dicen que no en el consulado se desbarató, así pero bueno, en este momento estamos viendo el renacer de los Students una agrupación rítmica, bailable, alegre, juvenil que hizo, hizo historia con, oye, ¿cómo va la orden, mi capitán? ¿cuántas rolas recuerdas en ese momento que fueron un boom en su, pues en ese lapso? en el Estado de México fue donde más se promocionó el grupo porque ya hicimos una gira con Ana Bárbara, Ezequiel Peña la banda blanca es de Colombia, de por aquel lado, no sé los Students y los Gatos Negros y todo o sea, anduvimos seis meses en todo el Estado de México todos los fines de semana entonces, allá es donde está más posicionado Students de hecho tengo dos fechas vendidas en ese momento ya de Students es que Students marcó una pauta marcó un parteaguas para muchas agrupaciones porque era una banda, es tecno banda pero muy rítmica, muy bailable, muy efusiva muy ágil su música, ¿no? de hecho, fíjate que me encontré a Pancho Barraza en los inicios y él me dijo, oiga, ¿usted es el dueño de los Students? sí, dice, fíjese que el disco de los Students Band lo he escuchado como todos los días durante seis meses fue el grupo que me abrió el panorama musical más porque yo estaba encajonado pues en la banda sinaloense pero cuando escuché esto, dije, ah cabrón, aquí hay algo diferente dice que lo escuchó seis meses todos los días y sí le creyó, sí le creyó el buen Pancho, la neta pero bueno, mi segundo Sampler algo que quieras agregar porque fíjate que es bonito platicar encontrarse con los amigos y con los proyectos que en este momento se están desarrollando, ¿no? pues vamos a dar mucha guerra con los Students los has tenido estudiando a los Students Machine Ring para eso, ¿no? tienen dos semanas en el estudio de grabación dos meses, perdón dos meses, sacando todos los mix de todas las agrupaciones ahorita se podría decir que venimos casi a ensayar aquí pero ya tenemos montada una hora pero vamos a montar dos horas de puros mix vamos ahora sí que a bailar, ¿no? sí, es 100% bailable perfecto, mi segundo Sampler mucho, mucho agrado poder saludarte un amigo de tantos y tantos años y bueno trae a la gran padilla ahí en el parco ¿a mi compadrito? sí, cómo no órale ¿qué te platica? no, no, pues Aguata fue rápido como estaba con su familia y Aguata yo iba a una junta y así nomás cinco minutos hay que hacer algo, hay que hacer algo un gran amigo también órale, Students Lock viene fuerte vamos a esa pequeña plática vamos a ilustrarla tal vez con algunas imágenes de Students con audio bajito porque ya ven que luego nos censuran bueno, si autorizas te autorizas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!